Hola a todos ¿Desean conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Hablemos de la gabapentina Es un medicamento de tipo antiepiléptico, pármaco anticonvulsivante derivado del neurotransmisor gaba ¿Para qué sirve? La gabapentina se usa para tratar el dolor neuropático, el dolor crónico causado por daño a los nervios Este medicamento ayuda a controlar determinados tipos de convulsiones en personas con epilepsia Este fármaco actúa en disminuir la excitación anormal del cerebro, tratando así las convulsiones Tratamiento de la neuralgia posherpética y el dolor a causa del virus herpes o culebrilla o virus herpes zóster Este medicamento alivia las molestias al modificar la forma en que el cuerpo siente el dolor Es usada para tratar el dolor neuropático o periférico en piernas y brazos Provocado por la diabetes o el virus herpes Que causan sensación de dolor, quemazón, hormigueo, entumecimiento, pinchazos o dolor pulsátil Así como sensación de calor, dolor fulgurante, espasmos, dolor continuo Además es usado en otras neuropatías dolorosas Se usa como tratamiento del síndrome de las piernas inquietas Que es un malestar en las piernas que da la necesidad de moverlas constantemente Se usa como tratamiento del priapismo La gabapentina ayuda a mejorar sustancialmente el sueño al subir la cantidad de hormona del crecimiento Sin el potencial adictivo que poseen las benzodiazepinas Este medicamento es usado en ciertas clases de epilepsia Para controlar las crisis parciales, crisis limitadas a ciertas partes del cerebro O que se extienden a otras partes del mismo Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento Usted debe saber que su salud mental puede cambiar de maneras inesperadas Dígale a su doctor si es alérgico a algún medicamento Si está tomando otros medicamentos Si tiene enfermedad del riñón O si recibe diálisis Al igual que si tiene diabetes, depresión Trastorno del ánimo o trastorno del pensamiento O si tiene convulsiones o enfermedad del hígado Si tiene enfermedad del corazón O si duerme durante el día y trabaja de noche Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Contraindicaciones Este medicamento no debe usarse en algunos casos Como hipersensibilidad al medicamento Reacciones adversas Este medicamento puede causar algunas reacciones Como visión borrosa Mareos Dolor de cabeza Temblor incontrolable Inestabilidad O ansiedad Al igual que somnolencia Cansancio Problemas de memoria Pensamientos extraños Movimiento involuntario de ojos Y náuseas Al igual que ronquera Dificultad para tragar Sarpullido Comezón Inflamación de la cara O de la garganta Bien Eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar Puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah Y regálanos un me gusta